bueno pillamos un trabajo que mira tengo dos trastor citos aquí nada aquí tengo camión o sea remolque de viga de barras de refuerzo 24 toneladas vamos a poner a prueba al premio bueno ya sabes que yo el mío no va pero bueno pues nada de esa y ve en qué empresa para poder cogerlo yo los los voy aquí es deberíamos aquí sí hombre pues entonces perfecto pues si yo te lo copio las chicas perdidos los chicos perdidos mira ahora me dice aquí que tengo 31 milisegundos de la atención con respecto a ti si eso es que no voy a hacer como todo le voy a configurar el remolque amarillo a tomar por saco ya está ya está a ver si me lo actualiza a mí para poder copiarlo el ya cara ya cara ya cara ya cara ya cara ya cara donde cojones a mí no me sale yo le da confirma y otra vuelta nada pero pero porque porque las da confirmar en lo de trabajo rápido a ver el trabajo del mercado de transporte mercado del mercado de transporte hacer que el trabajo hacerlo pero donde se coge el remolque está procede hasta la zona de carga dijiste hacia la bandera en el mapa y donde está la bandera pues está ahí pues es que pero es que tienes que ir al lo diré para que es algún momento si está ahí detrás del camión este del trip pero si está aquí esto no se ha formado un petardo muy grande es el es eso que se perde y un interrogante es ahí donde tienes que ir a coger si ahí es donde ha ido así que esto ya te digo que se ha formado un petardo muy grande todo tu conexión no parece yo pues yo estoy ahora ahora tú y yo se me habrá olvidado de haberle dado no 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 que será mi conexión o lo que sea algo escogido amarillo acopla o sí pues yo amarillo amarillo también así vamos los dos en las mismas condiciones ya estoy ya en la puerta vale el mío es el camión es rojo igual podrías haberlo cogido a verde tú para ir para ver tu verde y yo rojo no eso eso de ahí conjunto a mí no me muera no te va no eso lo hace un tipo de persona así cual quiere que lo diga ah no ya sé por dónde vas no lo digas quiere que lo diga no me entiende estoy esperando venga vao yo intento ir conjuntado pero no soy de ese tipo de personas que quieres decir tú que tampoco tengo nada en cuenta ¿eh? No soy nada. Uy, 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 uy. Yo tampoco, pero... Ay, Dios mío. Bueno, por cierto, ¿cuántos kilómetros eran estos? 15 minutos. 7 kilómetros, 12 minutos. Ah, bueno. Pues bien, está bien. A ver por dónde tenemos que ir, si tenemos que subir alguna cuesta del 10% o no. Hostia, es verdad. Se me ha olvidado. Ahí estamos. Voy a enganchar. Vamos a salir un momentito fuera para que se vea. Oye, pues estas vigas, o sea, estas... ¿Cómo se llama? Hierro corrugado, ¿no? Estos son vigas normales de hierro. No, no, pero no son vigas, son... Para hacer mallazo, ¿qué se dice? Para la obra. Ferraria. Ferraria, eso es. Sí, sí. Si te fijas bien en la carga, son más... Estos son varillas. Varillas corrugadas de... ¿cuántos metros? Corrugadas, exacto. Corrugadas. 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 En el momento sale aquí parras de refuerzo y llevamos 24 toneladas. Eso no es nada. Ojo, cuidado. Ala, vámonos. A ver qué tal. Que yo me he quedado para atrás. Que yo me he quedado... Bueno, salir... Yo me he quedado por detrás para tocarte la bocina cuando... Cuando vaya lento. Vale, vale. Que por cierto, una cosa... Una cosa... Dime, dime. El... El este... El... El préstamo nunca lo vamos a pagar jamás en la vida, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no lo vamos a poder pagar jamás en la vida. A ver... Igual a base de... Muchos, muchos trabajos, sí. Sabes lo que te quiero decir, pero... Es complicadillo. Es complicadillo pagarlo. Hostia, cómo has salido tú ahí, ¿no? Eh... No venía nadie, ¿no? Atravesado, digo. Ah, bueno. Eh... Ahora no tengo claro aquí... De gasoil vamos bien, sí. De gasoil vamos... A tope. Vale, ahora tenemos que girar aquí a la izquierda. Bajar un poco el sonido. ¿Dónde vamos, por cierto? No sé. A la... No sé qué. Ah, vamos a... Vierge Dulac. Vierge Dulac. Vierge Dulac. Pues eso, eh. Y... Y la empresa se llama... Transinet. Transinet, que es la... Una de estas del... Del juego base. Bueno, del... Del juego. Sí, puede ser. Bueno, yo... No me da más el camión, eh. Ya te digo... No, sí. Sí, yo me lo estoy tomando con karma. Me he comido el... El... Semáforo. El semáforo, no. Vale. Pero... Esto es el premio en te pilla. El premio en te pilla. La... La benemérita... Sí, porque me acuerdo que la última vez me adelantabas en las subidas. Además... Sin problemas. Quiero decir, que no es que era el típico que se pone a la par y... No, no, no. Y yo tengo que entrenar un poco. No, no. O sea, me pegaba unas lijadas que... Esto... Este camión... Lo tengo... Tengo que hacer un día de esto... Un... Un short... In real life. Es que son... Son potentes, eh. Parece que no, pero... Son potentes. Aquí es la recta para entrar a mi pueblo... Eh... Vienen... Vienen rapiditos. Vienen... Y ya... Se escucha el... Que tiene que ir a bajar a 50 porque es población... Y hace... Eso es... Que tirará de... Frenomotor. Frenomotor. Porque ya el retarder... No le va... Yo creo que el retarder... No hace ruido. Yo creo que el retarder no... Pero... Imagino que el retarder lo hará... El ruido lo hará... Pero dentro de la cabina... En la calle no se escuchará... Pienso yo, eh. Sí, porque... Yo recuerdo que mi padre... En los últimos camiones que llevó... De hecho... Bueno, el... El reloj magnum que llevó... Que fue de los últimos... Ese no recuerdo si llevaba retarder o no... No me acuerdo... Pero un Volvo que llevó... Si que llevaba retarder... Y cuando ponía el retarder... No se oía casi nada... Solo se oía el... El aire... ¿Sabes? De... Este que... Que va frenando... Sí, sí... Pero... Pero no se oía nada... Pero ese freno de servicio... Normal y corriente, ¿no? Es que... Si hace... Si... Si salta el carderín de aire... Eso es... Freno de... De servicio... Pues... Yo me acuerdo que llevaba una palanca... Para... O sea... Que llevaba posiciones... Y le iba... Poniendo... Y sí que me acuerdo que... Como... Que algo sonaba... No sé si era sonido... O sea... Aire o qué era... Pero... Ahí va... Tenemos sobras... De semáforo... Para delante... El reto orden no funciona... Uh... Uh... Mi amigo Mon... Que estuve trabajando con él... Que era... Chofe de... De camión rígido... Sí... Sí que... Tenía su... Su Renault... Era... Que me dijo... Renault Premium... Pero no... O sea... No es el Premium... Es el modelo de... Digamos de... El T... No... El T... Ah... El de rígido... Ok... Sí... Pero es una... Tiene... Tiene su nombre... Básicamente... Que no me acuerdo como... No me acuerdo... Pero me dijo... Sí... Le pregunté... ¿Tienes retarde? Y dices... Por supuesto que tiene retarde... Bueno... Tenía... Porque ya... Dejó de trabajar... De autónomo... Y... Sí que tenía retarde... Y me dijo el nombre... Me dijo el nombre de la... Acaba de... Acaba de... Acaba de... No... Se acaban de dar por detrás... El coche... Pero... Vamos... Lo he visto en vivo y en directo... Ya te digo... Pero... Pero... Eso es porque... Tú vas con una... Ya sabes... Esto... El... El... El jugador del Eurotrack... A ti te pone a llover... Y a mí me suele... Soleado... ¿Sabes? En mi partida... No ha pasado nada... No... Pero porque tú... O sea... Yo lo he visto como se pegaban... ¿Sabes? Pero tú los habrás visto pegados... Yo lo he visto... Yo lo he visto normal y corriente... No sé... Esto no... Esto no... Si a mí me llueve... Le cuesta un rato... Hasta que sincroniza... Para que a ti te aparezca lloviendo... Por ejemplo... Mira... Estas son como las carreteras marroquillas... Un camión va por el medio... Otro va por la derecha... Te quiero adelantar... Te hago ruce... Ya lo veo... Ya... Ya veo por el espejo... Que vas por medio... Esto es fuerza... Fuerza gabacha... Como... Eso sí... Como frenes... Me jarto de varillas... Ay... Perdón... Me hace reír... Tienes que beber... Tienes que beber un poco más de agua... Para que despegue los mocos de la garganta... Pero mira que bebo... Nada... No tengo un caramelo de tal manera... Eso... Te pican los dientes... Déjate de caramelo... Eso es el diablo... Agua... Un litro y medio de agua... Beba... 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 Además el miércoles... Tengo... Tengo dentista... O sea que... Me van a hacer una limpieza... Y les tengo pánico... Hostia... Eso duele... Pues es de las que... En teoría no duele... ¿Sabes? Eso duele... A mí me hace mogollón de mal... Y vicenombre... Pero que... Pero para no ponerte anestesia y tal... Es mejor... Porque es que si no luego acabas... Súper atontado... ¿Sabes? O sea... No puedes ni comer... Ese día... Pero si eso todavía... Pero si eso ahí... Yo lo he visto ahí en YouTube... Y es horrible lo que te hacen ahí... El... El daño de ahí con la agencia... Uff... Vas a tener que llamar... Pepephone... Te veas harto... Ah... Bueno... Lo mío es de... 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 Garrafón... Pero bueno... ¿Cómo de Garrafón? De Vodafone... A ver... ¿Me has dicho de Pepephone... O de Vodafone? Sí... No... A ver... El router... Que tengo dos routers... Ah... Empezamos por ahí, hombre... Porque... El router principal es... Y... Y la compañía que me ofrece Internet es Vodafone... Vale... Vale... Pero... Yo tuve en su día... Pepephone... Ah... Y tengo el router... Como tengo un baño entre medias y tal... La... Lo que es el wifi para trabajar... No me... No me... No me llegaba bien... Y no te era... Entonces lo que hice... Entonces lo que hice fue... Echar un cable... Desde la... Desde dijéramos... Desde el router del salón... Hasta la habitación donde tengo el... El ordenador para trabajar y para jugar... Sí... Eh... Y... Y... Y no quería... Como ya lo tenía... Digo... Podía haberme puesto un switch... Sí... Podía haberme puesto un switch... Pero digo... Como ya... Como ya tenía... El... El router... Este ahí muerto de asco... Pues le puse un router... Con la wifi... Y... Y... Por ejemplo... Para las tablets... Es el router al que me conecto... Sabes... Y... A ver... Uy... Que... Aquí no echan el intermitente... Ni Cristo... Y parece que... Pero... Por ejemplo... A este ordenador estoy conectado por... Por cable... Sabes... Y el del trabajo también... Por eso... Uy... Que me llevo... Que poco le ha faltado... Que me llevo el... Pilotito de... Separación de... Por cierto... Que chulo... Fíjate... La montaña... Que tenemos a la derecha... La montaña... Que tenemos a la derecha... Que es que... Está súper definido... Las piedras... Tío... Es una pasada... Es que... Este mapa... Me encanta... Es una... Pero esto... Está igual de definido... Que si te compras... El... El Iberia... O el... O el... O el... O el... O el... O el... Ya... Pero... Si... Pero me refiero... Que... Esta zona... Así... Con piedras... Una curva... Y tal... No sé... No la tiene... El mapa principal... Sabes lo que te quiero decir... Bueno... Es que... Si me... Si me hablas de eso... Volvemos... A lo de siempre... Que no se le ocurran... Que ya no es una... Esto... Esto... Que ya le podían haber hecho algo... Vamos a ver... Estos de la ruta... De la rotonda... Me están poniendo de los nervios... Y el de detrás... Que me ayuda... Vamos... Venga... Vamos... Vamos... No... Tu te vas a... No... No es que no se le ocurren... Que yo... Yo pienso que por ejemplo... El último DLC... El de West Balkans... Ese es... Ese es súper chulo... Ese... Es muy chulo... Es lo que te digo... Que no... No innovan... Exacto... No... No... Es lo que dijo... Lo que dijo este hombre... Lo que dijo... Nando... Que sí... Que... Que te pueden poner... 40.000 mapas... Pero... Que tiene... Que tiene de mecánica nueva... Es que no... No innovan... Exacto... Y a mí me da rabia... Porque esto es... Los DLC... Cuesta pasta... Sí... Sí... Que no es... Moco de pavo... Esto... Esto que... Y esta gente aquí... Si lo miras de cara a empresa... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí... Es normal que lo que quieran... Lo que quieran ganar dinero... Y de la única manera que ganan dinero... Es... Es con los DLC... Porque... Yo creo que vender juegos nuevos... Vendrán muy poco... ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque la gente ya tiene el juego... ¿Sabes? Sí... Pero añádeme una mecánica... ¿Sabes? A ver... Tengo que aparcar... Buah... Así no lo meto... Ni... Ni queriendo... O bueno... Igual... Es que por el pequeño lo veo de una manera... Y por el grande de otra... Entonces no me convence por el grande... Porque no lo voy a meter... Pues chicos... A mi manto... Me han puesto en un sitio un poco extraño... Voy a tener que... Es que yo creo que lo he hecho fatal... Para empezar... A ver... Que ya estoy... Casi subido a la acera... Hola... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí... Intentando aparcar... Que no lo veo yo tan fácil... A aparcar aquí... Y no lo que voy a hacer es... Ya sé lo que voy a hacer... Voy a salirme... Y... Pero... Por aquí no lo voy a poder sacar... Ahora que digo... Porque es que se han puesto... Voy buscando trabajo... No lo voy a hacer así... Y lo creo... Aquos estrellas... Másкимes... No lo voy a hacer hacer...